Vale, pues lo encontré, si estaba en el centro, pero tenía que ser yo. ¡Global! ¡Global, qué épico esta mierda! Genial, en serio. Espera, tengo que matarlo. Dios, dos estrellas. Hijos de puta. Oh, es rápido el hijo de puta, que se me va. Genial, es en serio. Bienvenido. ¡Global! ¡Global! ¡A ver, me dejé! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Global! ¡Vamos allá! ¡Global! ¡No se asusten! No están demasiado pegados, no les voy a perder. Dios, este auto es una mierda. Oh, mierda, me jodieron el auto. Ah, me llevo una chingada. No, hijo de puta. Camilo, joder, se volvió. Joder, el puta. Se volvió loquísimo, el hijo de puta. Que mierda, joder. Hijo de puta, no deja de vibrar ahora. Funcionas o no funcionas? No, ahora sí. Oh, mierda. Oh, cabrones, necesito otro puto auto. Vamos, puedo perderlos. Es demasiado lento esta mierda. Genial. Vamos, está cerca, viendo. Vamos, pal, no lo hagas. No. 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 No, no. Chimentos. ¿Estás bien inteligente conmigo, criminal de administración? No, no, estoy desculpado. Solo estoy muy nervioso. ¿Quieres? Mi pregunta es otra vez. Voy a lavar tu boca y dejar que te regalas la respuesta. ¿Estoy haciendo claro? Uno de los contratos de la mina que trabaja con dijo que podría ser tan bajo ahí, ¿vale? Yo estoy dormido en un bulldozer. Sabes, eres realmente no lo que he imaginado. He visto esos shows de los Bounty Hunter en TV. No, 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 no. Aquí tienes Maud. Pues no está mal esto. Me gusta. Has entregado un objetivo de casa fugitivos con vida. Oye Maud, ¿no tendrás un auto por aquí? Vale, esta mierda. No tiene una moto. Tengo que dar toda la vuelta. Vamos para poder hacer la misión de Cletus. Tal vez me salta la otra misión de la chica aquella. Si me salto, supongo que la haré. Siempre puede venir un jet. Pero mira, está otra vez aquí. Necesito un auto rápido. ¿Qué es lo que pasa con todos ustedes? Solo necesito un rato. Vengan, alguien. ¿Puedo tomar un rato? ¡No, sí! 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 Joder, no ves que estoy... Oh, perdí la misión. Joder, zorra. Perdí la misión. Hijo de puta. Chingado, puta redneck de mierda, hijo de puta. Me jodió la misión. Y Cletus me... No sé, no me gusta ese personaje. Está bien jodidamente lejos. Mira esta mierda. Tengo que dar toda la vuelta. Nos vale que sea buena esa puta misión. Oh, Dios. Bueno, cuando regrese la ciudad puedo intentarlo otra vez. Ahora se vuelve a salir. Ahora se vuelve a salir. No, no. Estos son los... No, cómodo pero... Vale, aquí estoy. ¡Ah, joder, eso en serio! Se me mata la puta patrulla de mierda. Me lleva la chingada. Hola Gua, perdón, si mi fuente es de fiar, esto es creo de la ciudad, se viste escondiéndose en un viejo gran mero, con uno de los amigos que son... ...como sea para ver... Es un dealer de Antofeta con un historial de Valencia, así que se van a llevar bien. Dios, otra vez esta mierda, ¿cómo voy a encontrar este sitio? ¿Qué tonto estoy además? ¡Oh, estoy cerca! ¡Bien! Espero que estoy aquí. Puedo tunear mi arma esta. Las armas. Yo voy a revisar el sitio hasta... a ver... ...es para encontrar esta mierda. ¡Oh, chingado, hijo de puta! ¡Oh, chingado, hijo de puta! A ver... Como patino. ¡Oh, dios! Le destroce la llanta. ¡Suscríbete! ¡Oh dios, las putas patrullas de mierda! Esto debería servir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, Trevor! ¡Ah, pero no es mi favorito marksman! ¿Cómo estás, Cletus? ¡Muy bien y dandy, señor! ¿Estás listo para aportar un poco a elco? ¡Ah, peatla de sábel! ¡Suscríbete! ¡Ah, aquí vas! ¡Now, pon esto en tu boca! ¡Un mal día de aportar, todavía me da un buen día de trabajo en mi palma, como se dice! ¿Cómo vas a poner el colegio? ¿Qué es esta cosa en mi boca? ¿Y por qué tengo el sentimiento, que no soy el primero para usarlo? ¡Yo explicaré eso en un tiempo! ¡Vamos a empezar con las básicas por ahora! ¡Los sentimientos de elco son razonables! ¡Si te vean o te escuchan, te los escuchan! ¡Y ellos van a volar! ¡Tienes que mover lentamente y calentemente! ¡Y mantenerlo aparte! ¡Pero si... mucho oxígeno! ¡Vamos a volar! ¡Pero si... ¡Y tus belleza más! ¡Vamos a poner grado, amigo! ¡Como! Bien, esta es una zona principal de aquí. ¿Estás enloqueado, Trevor? ¡Reja bien! Ok, vamos a ver si podemos sacarnos un poco de elk. Vi a un joven que usó un árbol bajo para sacar sus antelos. No hace 10 minutos. Seguro a mí. Voy a seguirnos hacia abajo para que no nos descansemos. ¿Qué estáis? Vámonos, ponlos. ¿Qué es eso? Ah, sí. Por favor, me enlighten. Me gusta como una persona vieja. Eso es un diaphram. Sí. Y el ruido, tú y yo. Bien, déjame un buen golpe. Veamos si podemos encontrar algún el que se acercara. Parece que alguien se encarga un jugador de clarinete. Y yo hablo de experiencia. Sssh, escucha. Ok, escuchas eso? Él está ahí. Estás en la venta, así que él es el ruido, Trevor. ¡Va a los que se acercara! Oh, con cuidado. Recuerda que si es un paro, solo estamos aquí para la mail. No dudas, es mi momento. Así que si ves uno con no atlars, deja esa vía. No le damos a la rueda de nuevo. Vea si puedes obtener una vía en ella. Ok, esto es bien. Lo mismo que antes, bien y tranquilo. Ahí está. No, con cola. No, la cola de los dos. Malo. Ahora, ya estás en tu propio lugar para el siguiente. Cuéntame. Tengo una idea de cómo podemos entrar en esto juntos. Texte a mi y pique tu siguiente kill, y hablaremos de negocio. Ah, tengo que ir. Buena suerte. Te llamo a la gente en un momento. Voy a saltar a cualquier círculo que haya en la zona. El viento está seguro. Oro, el viento está seguro. Gracias. Como hago para... Vamos a hacer una selfie. Mira porque si... Vamos a ver. Como para... Vamos a ver. 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 No está mal esto. Ahora puedo matar animales. Vamos a ver. Solo para trigo. Se añadió ropa de casa a su armario. Esto puede estar muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¿Qué es esto? ¿Teleférico? La zona esta sería interesante. He escalado el siguiente de este. La misión esa estaba de este lado, ¿verdad? Era por aquí, en este sitio. Justo aquí. No puedo dar la vuelta aquí. No puedo dar la vuelta aquí. No puedo dar la vuelta aquí. No se la puedo enviar. Tiene que ser en sitios específicos. Vaya mierda. Hay uno aquí justo. No, espera. Puedo intentar hacer eso. Es un símbolo en específico. No. 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 Oh, espérate. Estos no son los chinos estos. ¿Qué pasó? Lol, ¿qué pasó? Oh, se murieron. ¿Qué pasó? Oh, Dios mío. Basta. Mucho ruido. ¿Qué mierda pasó aquí, Lolio? ¿Por qué están todos muertos? Y aparte no hay historia ni nada. Pensé que había sido el ciervo este. A ver. ¿Puedes saber que fue demasiado bien para ser verdad? ¿Qué mierda? A ver. Presiona para usar tu llamado de ciervo, presiona para dejar de cazar, toma fotos de presas y empieza a hacer cletos. Para obtener dinero, punto, si desbloqueas desafíos, queda cuando espuma, es la que ya termina al anochecer. Permanece con el viento en contra con respecto al ciervo, en que no te detectan el calor del viento. El viento en contra, ahí será el viento rojo. El viento en contra con el viento. Tomar una foto y enviarse a cletos para conseguir puntos. Hay un montón. ¿Con cuál se...? Los tiros en la cabeza, pero yo que lo mataste, puedes agonar al cordillero. Te doy 50. Impacto en la cabeza. No le gustan los tiros en la cabeza, ¿por qué? No tienen que ser hembras, ¿verdad? Solo machos. Pues esto va a ser un poco deslegal, ¿verdad? Desencio, esperad, puntos similares. Vale, tengo dinero sin cuenta. Pero es que estas son sirvas. Esto es un poco una mierda, pensé que iba a ser más... No sé. Las dos tiros maternas te dan 25 por la carne, pero casi es la última vez. Hembra. Vale. ¿Por qué solo las hembras? ¿Por qué están preñadas? Pero si son puros hembras. Por lo menos al matar nos dice el cabrón. Los círculos grandes, imagino, se eran los ciervos. Ay, no. Esto tiene que ser un macho, ¿no? Son los que tienen las astas grandotas. A las hembras no les salen porque no tienen que competir por el dominio del territorio y demás. Para reproducirse. Mándasela, millón de puta. Un tiro en pleno corazón, bien hecho, Trevor, lo dejamos en 100. En la cabeza, ¿por qué no les gusta tener la cabeza? LOL. Para mí es un señal de un buen cazador, ¿vale? Solo en el corno. ¿Qué pasa con los estuas? Los jabalíes, ¿no? Hijo de puta, me dio a la chingada. Hijo de puta, me jodió. No me dan mi dinero ahora. Hijo de puta. Joder, perdí dos mil. Necesito un chaleco antibalas, tal vez. ¿Por qué no hay ningún auto? Un último intento con esa mierda. Maravilloso, están lanzando petardos, hijos de puta, escaroso. Me mató una de esas mierdas. Vi los puntos rojos, pero no sabía de qué eran. No sé. No le pude mandar la foto del jabalí de mierda. Estas misiones son como muy... No sé, no me gustan. Son aburridas. No, me largo. Voy a hacer esto mismo. Eso tengo que matar al puto Sierro y luego enviarle fotos. No, supongo. Esos son otros los rápidos, ¿no? Los rápidos son los que tienen el circulito en el centro. Al menos es un poco más rápido. Este tiene turbo. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No mueras, no mueras, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Joder, 40 minutos! ¡Me dio la puta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!